Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este. Una nueva visión total. Y, por supuesto, les invitamos a que los visiten en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, nivel C1, local G05. Y también pueden llamarlos al 959-0074. 959-0074. Centro de Contactología del Este, un nuevo horizonte de visión. Hoy, en Gerencia para Todos, vamos a hablar de tecnología y, sobre todo, lo que tiene que ver con la utilización de la nube. Muchas personas nos han pedido este tema. Sobre todo las personas que han sufrido la pérdida de su información, ya que muchos utilizamos discos duros, pendrives y otros tipos de dispositivos. Y ocurren accidentes. Ocurren accidentes y a veces perdemos la información. Por eso, hoy vamos a conocer más sobre cómo podemos utilizar eficazmente la nube. Y, gracias a la intervención de nuestra investigadora, Andrea Mantilla, vamos a hacer conexión remota con Andrea Mantilla, del Centro de Investigaciones de AXN, conocer cómo funcionan las nubes. Adelante, Andrea. Hola, Rafael. Gracias. Bueno, como te comento, hoy en día es muy recomendable tener resguardados nuestros documentos. Por eso, hablaremos de aquello conocido como la nube. El almacenamiento en la nube consiste, básicamente, en guardar archivos en un lugar de Internet. Esos lugares de Internet son aplicaciones o servicios que almacenan estos archivos. Estos últimos pasan de estar en nuestros dispositivos a estar guardados en nuestro servicio o aplicación. Si, por ejemplo, tú dejo una foto a Facebook y estás almacenando algo en la nube, ese archivo será transmitido desde tu ordenador móvil a los servidores de Facebook. Entonces, la foto quedará guardada por ellos para que puedas compartirlas y tus contactos la vean. Pero, adentro, por supuesto, Facebook no es un servicio de almacenamiento en la nube. Sin embargo, no sirve para entender de qué se trata. La nube como tal son, en realidad, ordenadores o servidores conectados a Internet con discos duros enormes que pueden guardar archivos. El almacenamiento en la nube, además, proporciona una capacidad ilimitada. Cualquiera que haya utilizado un dispositivo electrónico en su vida se habrá encontrado con una falta de espacio de almacenamiento en algún momento. Por ejemplo, con su cámara digital o con el celular. Mira, por cierto, Andrea, muchas personas también tienen cierta sensibilidad con la información que deben o no subir a la nube. Por cierto, han habido casos nacionales e internacionales relativos a que se puede colar a veces una foto o un video íntimo. Y puede ser producto de que hayan estado quizás en la nube o que por error hayan sido enviados a alguien. Por eso todavía muchas personas prefieren, para información sensible, tener eso guardado bajo tecnología propietaria, vamos a llamarlo así, en su disco duro, en su pendrive, etc. Pero pueden perderlo también, ¿no? Claro, es así. Pero entonces te comento las dos ventajas indiscutibles del almacenamiento en la nube. Entonces son la capacidad ilimitada y la ubicuidad. Te comento que la capacidad ilimitada, o sea, tiene que ver que esta percibe el almacenamiento ilimitado como una característica que puede tener tanto valor como la compra de otro disco duro o de otra tarjeta con más capacidad. Mientras que la ubicuidad es la capacidad de poder acceder a los archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Tan solo necesitas una conexión a internet y como los usuarios tienen el smartphone y las redes de Wi-Fi están presentes en cualquier lugar, la nube actúa como un disco duro accesible entre todos nuestros dispositivos y los documentos y los archivos no se perderán. Esto no importa el volumen que tenga ni la cantidad. Excelente. Vamos a seguir la secuencia de estas conversaciones con nuestro Centro de Investigación XGENE y con nuestra investigadora Andrea Mantilla para tener continuidad en cómo usar la nube. Así que estén pendientes de nuestras próximas emisiones. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia productiva también en tecnología. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la librería Tecniciencia, quien nos hace llegar diversos textos relativos al tema gerencial de tecnología, temas mundiales. También todo el tema de literatura universal, historia. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Tecniciencia. Les enviamos un cordial saludo también a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este. Comuníquense con ellos a través del 959-3520-959-2226. También pueden visitarlos y hacer, por supuesto, su cita para la consulta correspondiente. En el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, nivel C1, local G05. Centro de Contactología del Este, un nuevo horizonte de visión. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva y obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bye!